que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno, arañazos en la carrocería porque se ha probado este paño reparador que posee un 43% descuento y bueno, como sabemos se le han rayado al automóvil, bueno, aquí está la mejor solución y la más barata gracias a este paño reparador de arañazos que tiene más de un 40% descuento y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, es una práctica bastante habitual, aparca uno su vehículo después de lavarlo, luce como si fuera el primer día es el más bonito del aparcamiento y nada más despedirse de él estás deseando volver a verlo sin embargo, cuando llega ese momento y vuelven al lugar del que se fueron tan entusiasmados de repente descubre que se lo han rayado bueno, totalmente es indignante pero sin duda, por suerte, eso no es el final la marca que es capaz de dejar una llave o un canto de una moneda en la pintura de un coche es por evidente que resulte al primer vistazo, podría no ser tan profunda como para que fuera irreversible con el producto adecuado puede desaparecer o por lo menos mejorarse bastante el aspecto para incidencias como esta y si en general quieren tener la carrocería de su auto en perfectas condiciones pueden optar por este paño reparador de arañazos es reutilizable hasta 15 veces y está compuesto de nanofibra de poliéster polvo de nanometal, lana, agentes activos, parafina emulsionante y abrillantador tiene como tamaño 20 x 10 x 0,2 cm y solamente pesa 25 gramos para sacarle el mejor partido hay que tener estos consejos no mojarlo en agua ni lavarlo, la zona de aplicación debe estar seca no usarlo en superficies calientes, la carrocería tiene que estar fría no usar el paño si se ha dejado en el suelo partículas como la arena pueden afectar al resultado no exponerlo a la luz solar directa o a altas temperaturas el decolor o progresivo el paño no afecta su actividad su efectividad, eso quería decir tener especial cuidado cuando se aplique sobre superficies oscuras si se frota con fuerza puede decolorar si se seca con el tiempo puede humedecerse en alcohol hay que mantenerlo lejos del alcance de los niños no poner en contacto con los ojos en caso de contacto accidental hay que lavar con abundante agua y buscar asistencia médica este paño reparador de arañazos para automóviles está a la venta a través del sitio web Groupon que posee un 43% de descuento solo cuesta 7,10 euros algo así como 5000 pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós, comifuera, chao